Con cuatro años consecutivos como colectivo destacado, la UEB Segundo Frente, perteneciente a la empresa eléctrica Santiago de Cuba, recibe la condición vanguardia nacional como parte de la jornada de celebración por el primero de mayo. Nosotros trabajamos las 24 horas del día, independientemente de todas las situaciones que hay de que hacer, que no hay petróleo, que no hay piezas de respuesta, tratamos de buscar a través de la innovación, a través del deseo del trabajador de prestar el servicio y que nuestra población no quede oscura en cualquier momento, eso para nosotros es sagrado. Este resultado se ha convertido en logro para todos los trabajadores en cuanto a la satisfacción del cliente, a las actividades que se realizan allí en el centro, en cuanto a la recuperación de materiales. Los resultados que muestra esta unidad avalan el quehacer sostenido de sus trabajadores, quienes comprometidos con la obra de la revolución han desarrollado los más altos estándares de calidad y eficiencia. Es Santiago de Cuba, el camarógrafo Joanny Suárez y Nora Leidis Becerril Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.